En el capítulo anterior de Dragon Ball Mierda, Goku al fin se recupera, teniendo un enfrentamiento con Vegeta, luego de haber sido hechizado por la maldición de Babidi y su mano derecha Dabura. Pero Goku hace que al fin Vegeta entre en razón y uniendo sus fuerzas lanzan su mejor ataque, destruyendo a Dabura, dejando que Babidi escape con debajo de la mano no sé qué diache. Ustedes pensaron que me mataron, pero siempre ando con un A debajo de la mano. ¡Sal de ahí Majin Buu! ¡Alle voy mamá Zihaya! ¡Quiero chocolate! ¿Qué pasará con la tierra? ¿Qué pasará con Goku? ¡Majin Buu! Si me ve la placa, eh bichos, ese tipo es el mismo diablo. Agárrate Vegeta, coño. ¡Jajajaja! ¡Quieres el tiempo! ¡Estás ahí! ¡Bueno, Gran Oja! ¡Vegueta! ¡Maldito traicionero! ¡Maldita van a Cacaroto! ¡Mátalo, Majin Buuu! ¡Oh! ¡Quiero chocolate! ¡Ay Dios! ¿Qué hicieron con Vegueta? ¡Ay Dios! ¡Ay Vegueta! ¿Qué le hicieron a Vegueta? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Vegueta! ¡Que le hicieron a Vegueta! ¡Ay, ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Maginfo! ¡Acabo con鼓 Nixon de Erranuja! ¡A mi nadie no me apante! ¡A mi nadie me apante! ¡A mi madre me apante! ¡A mi nadie me apante! ¡Ahora voy por ti, mamaciana! ¡Mamaciana, eres tú, azaroso! ¡Tú! ¡Tú! ¡Mamaciana, tú! ¡Mamaciana, tu coño! ¡Este te quiere morir! ¡Mátame, azaroso! ¡Para nuevo! ¡Para nuevo! Primero fue Pícoro Luego Vegeta ¡Y no se reyó! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Impresionante! Nunca hubiera sentido tanto poder en una persona ¿Cómo eres que carga esta vaca fofa encima? ¡Ha, ha, 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 ha! TIEMPO, TIEMPO, TIEMPO Antes de continuar en el móvil, déjame pedirle un trago a ese motherfucker. Ahora sí. ¡Sale ahí, coño! ¡Sállate el tuyo, papito! ¡Sale ahí, coño! ¡Mamá sí haya! ¡Mamá sí haya eres tú! ¡Mamá sí! ¡Mamá sí! ¡Mamá sí! ¡Mamá sí! ¡Ha llegado tu fin, Kakaroto! ¡Mamá sí! ¡Mamá sí! ¡Mamá sí! ¡Mamá sí! Gracias por ver el video.